¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. Bienvenidos un día más en el canal. En el video de hoy, como pueden ver, primero y principal es que estoy en un fondo distinto. Estoy, bueno, se me sigue por Snapchat y por Instagram Story. Ahora estoy tratando de usar más Instagram Story para todos los que no tienen Snapchat. Estoy tratando de cambiar el fondo, de agregarle cositas distintas para que ustedes también se encuentren con algo mucho más profesional, mucho más nuevo. Así que me gustaría que paren el video un segundo y me comenten acá abajo en los comentarios si les gusta este fondo o alguna sugerencia que tengan. Porque saben que siempre que sus críticas sean constructivas yo las leo, las escucho o, bueno, si mejor dicho las leo, les presto atención y las tomo muy en cuenta. Ahora bien, hablando de lo que sería el video, primero y principal van a escuchar por ahí ruidos porque estoy cerca de una construcción. Y además que estoy súper resfriada el día de hoy. Estuve de viaje el principio de esta semana. Me fui a otra provincia de acá, Argentina, y chicos, me enfermé muchísimo. O sea, estoy resfriadísima. Pero bueno, omitiendo esto, el video de hoy también se me ocurrió en ese viaje. Estaba en el baño del hotel desempatando así mis cositas de maquillaje y me encontré con algo terrible. Creo que todas las que somos amantes del make-up o nos gusta el maquillaje, lo peor que nos puede pasar, primero es que se nos rompa la esponjita, pero esto es algo que ya me había pasado. Y segundo, encontrarnos con que nuestra esponjita tiene hongos. Apenas la vi, dije, mmm, por esta sucia es máscara de pestañas, pero no, ustedes la van a estar viendo mejor en el Trons Up. Me puse a verla y dije, por Dios, ¿tiene hongos? Mi esponja tiene hongos. De casualidad había viajado con otra, que es esta, es la que estoy probando. Que por cierto, les hago el update de la reseña de esta. Esta es la esponjita de Yesami, sí sale, las manchas salen de la esponja, así que realmente, chicos, se las recomiendo un montón. Pero volviendo al tema del video de hoy, chicos, mi esponja se llenó de hongos. Y dije, ok, puedo hacer un video explicándoles los cuidados de estas esponjitas, cosa que me preguntan un montón, para que justamente no lleguen a este punto, que es el punto de tener hongos. Primero y principal, para todos los que me preguntan, este tipo de esponjitas son las que crecen con el agua, o sea que ahora está mojada y ya no va a volver a su tamaño porque está muy húmeda, de hecho por eso tiene hongos. Pero son las esponjitas que quizás vienen de un tamaño así y hasta lo triplican al mojarse con el agua, por supuesto con el agua. Y nada, esto hace que absorba mucho más rápido el maquillaje, que no nos queden excesos ni grietas, que se vea un look más natural. Muchas de las que nos maquillamos y queremos no vernos acartonadas, amamos este tipo de esponjas. Así que bueno, esta en particular es la Nina Blender y los cuidados que hay que darle a estas esponjitas, primero y principal, tratan de que no se les rompa como a mí, a mí se me rompió porque les grabé una uña mientras la lavaba. Porque si se rompen son más propensas a tener hongos porque nunca se terminan de volver a su tamaño, por ende siguen húmedas. Es muy importante que ustedes laven este tipo de esponjitas y las higienicen más aún que cualquier otra brocha. Estas suelen acumular bastante cantidad de bacteria, entonces así la lavan entre dos a tres veces por semana, sería lo más higiénico que pueden hacer cuando una brocha quizás aguanta una semanita o cinco días sin ser lavada. Las formas de lavar estas esponjitas son súper fáciles, ustedes pueden hacerlo con algún producto especial para limpiar estas esponjitas, pero digamos que no son del todo económico ni fáciles de conseguir, entonces lo que les recomiendo que hagan es que la limpien simplemente con un jabón de pan blanco, esos jabones blancos que les voy a dejar una fotito por acá, si encuentro, que comúnmente se usan para lavar la ropa o se llama jabón de pH neutro si no me equivoco, o cualquier jabón de glicerina que no tenga colorante, ustedes frotan la esponjita y nada, la lavan, la lavan, la lavan, la escurren así hasta que vean que sale el agua limpia como con cualquier brocha. Y lo que tienen que hacer después y es fundamental para que no les pase esto es dejarla secar al aire libre. Por lo general estas esponjas vienen en una cajita, entonces no las vuelvan a meter bajo ningún concepto en su propia cajita y las cierren, porque esto va a hacer que se concentre toda la humedad y se le llenen de hongos como mí. Otra pregunta muy común que me hacen sobre estas esponjitas es los precios, dónde las pueden conseguir. Yo vi que después del video que les hice de esta de Yesami todas empezaron, ay Juli yo la conseguí en Todo Moda. No chicos, las esponjitas de Todo Moda son las esponjitas de Todo Moda. Las esponjitas de Lina Blender, de Lina Makeup son las esponjitas de Lina Makeup. Las esponjitas de Yesami son las esponjitas de Yesami. Las esponjitas de Fascino son las esponjitas de Fascino. Y la Beauty Blender es la Beauty Blender. No es que en Todo Moda venden la Beauty Blender ni la Lina Makeup, no. Cada marca fue sacando sus propias esponjitas y se sumaron a esta tendencia, porque en realidad fue una tendencia, un boom que lo provocó la Beauty Blender, si no me equivoco. Y bueno, sí, hay de distintos rangos de precios, hay de distintos rangos de calidad. Por ejemplo, las de Todo Moda me resultan muy duras. Cosa que quiero que me cuenten si quieren que haga un video probándolas. Acá tiene que ver muchísimo cómo están hechas, obviamente la calidad-precio-taquien influye. Y bueno chicos, espero que les haya gustado y que les sirva. Sobre todo que les sirvan estos consejos que les di para cuidar sus esponjitas, ya sean como les digo, su Beauty Blender o la esponjita que tenga. Esto sirve para cualquier tipo de esponjas de maquillaje que aumenten su tamaño con el agua. Espero que lo tengan muy en cuenta. Y por favor, me gustaría que me cuenten acá abajo en los comentarios si alguna vez se encontraron con que se les llenó de repente de hongo su esponja. Pero bueno chicos, ahora sí, sin más nada que decirles, les pido con un besote gigante y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau! Chau!